Yo la conozco desde hace 25 años y es más me tocó debutar con ella en Televisión Nacional. Para mí es una tremenda alegría y un gran placer recibir a una amiga y otra vez compañera de departamento. Debo decir que Adriana Durán tiene un gran talento, un gran carisma, pero sobre todo es un ícono del periodismo deportivo en Costa Rica. Hace muchos años llegó con sueños, con ilusiones en la radio. Después vimos todo su recorrido, una gran amiga, una gran profesional, la más sentida bienvenida. Nueva compañera, la queremos ver aquí sentada, muy pronto en este set y también compartiendo cancha en los encuentros de campeonato nacional y de nuestra selección. Bienvenida Adriana. Hoy no estamos todos aquí en Teletica Deporte, somos una gran familia, pero yo sé Adriana que estás muy contenta y nosotros estamos todavía más felices de darte la bienvenida a nuestra familia. La familia de Teletica Deportes. Así que, bienvenida. Bienvenida Adriana.